Estoy en cortocircuito. Que se mueran los que tengan que morir. Esto fue lo que contó Alberto Fernández en agosto del año pasado, que le había dicho en una conversación telefónica, Mauricio Macri apenas decretó la fase 1 de cuarentena a Alberto Fernández en marzo. Lo contó el presidente de la nación y Macri inmediatamente salió a desmentirlo. Vamos a escuchar a Alberto Fernández. El primer día que yo decidí la cuarentena, el día siguiente de mi abuela se me retomendé, lo que va a haber todo lo que no es que no hagamos cuarentena, entonces yo voy a aceptar a la gente en la calle, que se murieran los que tenían que morirse, y que no matemos en esta manera. Bueno, el día de hoy se me hizo y actúan consecuencias. El líder del PRO salió a negarlo inmediatamente, ese día de agosto de 2020. Ahí estamos viendo una carta en redes sociales que publicó. Se titulaba el valor de la palabra presidencial, dice que es falsa la versión que el presidente ha dado sobre nuestra conversación, de ninguna manera dije las cosas que ha relatado en estos días. Quiero recordar al presidente que nada es más importante para un dirigente político que su palabra. La credibilidad de la palabra presidencial debe ser cuidada como un tesoro. Así lo desmintió Alberto Fernández. Luego de la desmentida de Macri, Alberto Fernández en diversas entrevistas lo fue confirmando y reafirmando que Macri le había dicho eso, quedó en una nube si era cierto o no, pero acá en el destape excedimos un documento clave. ¿Del celular de quién? De Darío Nieto, el secretario privado de Mauricio Macri, a quien la justicia le retuvo el celular en junio del año pasado, en una causa por espionaje ilegal. Esta nota que vas a ver ahora es del 28 de marzo de 2020, la escribió Darío Nieto en su teléfono. Fue nueve días después de que Alberto Fernández habló con Macri en esa conversación donde Macri le dijo que tengan que morirse los que se tengan que morir. Dice lo siguiente, Buen día Mauricio, te mando una entrevista que abona tu pensamiento sobre el tratamiento del coronavirus que se suman a los de Friedman, Katz y Ioannidis, entre otros. Se están empezando a escuchar otras voces, aunque no son mayoritarias todavía. Al margen que creo que no es momento para que vos hables del tema, no hay espacio en la agenda, te van a matar en todos lados, la movida a favor de la cuarentena es muy fuerte, no vamos a lograr nada positivo, ni que cambien el rumbo y el gobierno va a tener una excusa. Está bueno seguirlo porque quizás esas condiciones cambien si la cuarentena se extiende, empieza a explotar el conurbano, etc. Esa es la nota que Darío Nieto escribió en su teléfono para mandarle a Macri que explote el conurbano. Esperar que explote el conurbano. Que tengan que morirse los que se tengan que morir. Tal cual lo pronunció Macri con Alberto Fernández. ¿De qué hablaba Darío Nieto sobre esas personas que citaban ese texto? De estas tres personas. Mirá, ahí estamos viendo John Ioannidis, que es un epidemiólogo de Stanford, y dice que la pandemia podría ser el fiasco del siglo. Puso en duda los datos que se tienen sobre el coronavirus y cuestionó las medidas de la cuarentena. David Katz, también investigador de la Universidad de Yale. Perdimos la oportunidad de contener a toda la población, así que ahora necesitamos ser oportunistas estratégicos. Dejar que aquellos que inevitablemente contraerán el virus y que tengan una alta probabilidad de recuperarse sin incidentes, lo obtengan y superarlo y volver al trabajo y la relativa normalidad. Y por último, Thomas Friedman, que es un intelectual norteamericano, que escribió un artículo donde advierte que cerrar la economía por completo podría provocar más muertes que el COVID en un futuro no tan lejano. Con esta nota de Nieto, con la cita a estos tres personajes, se confirma lo que decía Alberto Fernández. Lo que dijo Macri. Que se mueran los que tengan que morir.